La vida y obra de San Agustín de Hipona, Las Confesiones, ha sido trasladado a un guión radiofónico de 52 capítulos por Tere García, periodista mexicana con el apoyo de Enrique Uliarte. Dicho proyecto se realiza en instalaciones de la Fundación para la Promoción del Altruismo e Institución de Asistencia Privada, bajo la dirección de Eduardo Barreda y la producción de Rafael Melgar. Todo México Somos Hermanos tuvo la oportunidad de entrevistar a Jorge Alberto Suárez Arce, quien da voz al Santo de Hipona. Mi nombre es Jorge Alberto Suárez, Jorge Alberto Suárez Arce, el artístico es Jorge Alberto Suárez y soy San Agustín en la Radio Novela. Bueno, cuéntame, ¿cuál ha sido tu experiencia desde el ámbito profesional interpretar a un personaje como San Agustín? Bueno, no me lo imaginé de entrada, no me lo imaginé, nunca te imaginas los personajes que vas a entrevistar y hacer a San Agustín. Digo, creo que hasta la fecha hoy día no lo tengo como muy al 100%, pero lo que sí te puedo decir es que era un gran, gran personaje, un gran ser humano, con una inteligencia y una sapiencia impresionante. ¿Qué? ¿Qué lo llevó a esto? Al menos lo que yo he entendido, a grosso modo, que tocó fondo. Tocó fondo espiritualmente, ¿no? Y eso lo llevó a tratar o a enderezar el camino y comenzar a contar sus experiencias, que es en lo que se está basando más o menos la Radio Novela, sus confesiones, las confesiones de San Agustín. Y bueno, toca una gama de valores impresionantes que hoy día, desafortunadamente, y esto sí se los comento, como ciudadanos, como pueblo, nos está haciendo mucha falta. El hecho es que allá en Casiciaco, nuestro deseo era vivir en comunidad, como seglares, filosofar, trabajar con las manos, orar, estudiar las sagradas escrituras y encontrar la verdad. Y personalmente, ¿qué es lo que te deja? Un gran aprendizaje. Retomando un poquito esto de los valores, tengo 43 años. No sé si se me noten, más o menos, pero este, un gran aprendizaje. Sobre todo en cuestión de valores, como moral, espiritual, ética, te respeto. Y sobre todo, yo soy creyente. Yo sí creo en Dios, soy católico y me he abierto más el panorama, ¿no? Yo sé que hay una energía por la cual estamos aquí y nos regimos, que es Dios. Entonces sí comparto con San Agustín. Sí veo diferente, veo diferente a la gente, veo diferente las cosas, las situaciones que se me han presentado a partir de que empecé a conocer un poco a San Agustín. Pero sobre todo me veo a mí, tratando o queriendo de ser una mejor persona, un mejor hijo, un mejor esposo, un mejor amigo, un mejor ciudadano, que nos hace falta, como no tienes idea. ¿Crees que esta radionovela logre transmitir eso a la gente que la escucha? Ojalá, ojalá, es la idea. Todos los que estamos aquí lo estamos haciendo de todo corazón. De verdad que sí. Es un poco extraño hacer esto de radionovela. Yo soy más de teatro y de televisión. He hecho un poco de cine, pero sobre todo teatro. Pero pararte ante un micrófono y no tener toda esa gran escenografía, vestuario, te cambia el panorama. Ha sido muy enriquecedor para mí y para todos nuestros compañeros. ¿Cuánto más que nos quieras compartir? Pues entrada, gracias. Gracias por la oportunidad. Comentaba que sí es la primera ocasión que estoy frente a un micrófono interpretando un personaje maravilloso como lo es San Agustín. Gracias a todos ustedes, gracias por la oportunidad. Y ojalá que quien lo escuche lo pueda ver y sentir con el alma y el corazón. Si esperas sin amor, es muy larga y pesada la espera. Si te desespera, no ver a la persona que está feliz en el cielo. ¿Para qué esperas? Para www.enunciación.com.mx, Alejandra Barrios Sánchez.